Hola, muy buenas noches amigos televidentes, estamos aquí ya en su programa Viva Mejor, un día más que estamos en sus casas porque los médicos que aquí siempre estamos presentes vamos a sus casas como ya lo hemos dicho. Soy la doctora Gilda Moncayo y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que de pronto mucha gente lo ha padecido, lo conoce o lo ha escuchado o lo ha visto en algún familiar y son las venas o úlceras varicosas. Esta enfermedad que es muy frecuente muchas veces en pacientes con diabetes o en algún desorden de tipo venoso, más que nada a los que han tenido varices, pueden presentarse como una complicación. Y vamos a hablar sobre este tema, extenso tema, con un invitado que tenemos y experto en el mismo, el doctor Marcelo Abad Mosquera. ¿Qué es esto de las venas varicosas o de las úlceras varicosas que generalmente aparecen en los miembros inferiores? Usted con su vasta experiencia doctor, explíquenos un poquito para que el público que nos está viendo y escuchando sepa que esto puede ser pues una complicación de algo. Bueno, en primer lugar tenemos que definir y sacar un concepto claro de qué son las úlceras varicosas. Varias lesiones que existen en la piel, especialmente en las extremidades inferiores y muy particularmente localizadas a nivel de los tobillos, se consideran úlceras. Los orígenes de una úlcera a nivel de los tobillos pueden ser y más frecuentemente que son de origen venoso. Quiere decir que hay una patología vascular venosa o várices que es la que está produciendo ese tipo de úlcera. Pero también puede ser producida por una alteración arterial, por algún tipo de obstrucción y también puede producir una úlcera arterial. O sea, todas estas venas y arterias que más que nada recorren las piernas, de la rodilla para abajo, más que nada, porque ese es el sitio de mayor predilección, diríamos así, son las que se van a ver más afectadas. Claro, pero también existe y la mayor parte de la gente dice, yo tengo una úlcera porque soy diabético. A ver, hay que diferenciarlo. Todo paciente diabético tiene complicaciones por una microangiopatía diabética que puede afectar a nivel de los ojos, a nivel de latina, por eso la gente comienza a disminuir, a disminuir su agudeza visual y a nivel de las extremidades inferiores obviamente producir la microangiopatía y producen las úlceras. Eso es totalmente diferente de lo que es una úlcera varicosa. La úlcera varicosa pues es directamente secundaria a lo que es una varice. Una varice, ajá. Prácticamente la gente que llega a nuestra consulta viene con un diagnóstico ya autodefinido porque dicen, doctor, yo tengo úlceras, yo tengo unas úlceras y creo que son de varices porque yo tengo varices hace muchos años. Efectivamente, las varices son de origen muy largo, de muchos años. Es una enfermedad larga que le da chance al paciente de buscar una solución, de buscar una curación. O sea, no es una patología, por así decirlo, que aparece de la noche a la mañana. No es aguda, de ninguna manera. O sea, primero se presentaron las varices, las varices no se curaron o no se tomaron control de ellas, sería este el término exacto, no tomamos control de nuestras varices. No hicimos nada para hacer que ese proceso de dilatación, porque la varice es una dilatación de las venas, ¿verdad, doctor? Así es, sí. Entonces, el paciente se olvidó, dejó pasar hasta que ya se le formó la úlcera. ¿Es o no es así, doctor? Así es. Es importante saber de que este tipo de úlceras, una vez que se forman secundariamente a las varices, hay que entender cuál es el mecanismo que produce que se haga el orificio, que se haga un hueco a nivel de los tobillos. Y la patología realmente es muy clara y voy a tratar de resumirlo en la forma más común para que la gente entienda. No entienda, claro. Bueno, les explico más o menos en qué consiste. Una vez que se dilatan las venas, que alguna vez eran venas sanas, una vez que se llegan a dilatar, comienzan a tomar un diámetro mucho mayor de lo normal y dentro de las extremidades existen las venas que tienen unas cuantas válvulas distribuidas desde el tobillo hasta la ingle. Esas válvulas son como las compuertas, ¿no? Exactamente. Unas compuertas que van dentro de nuestras venas y de nuestras arterias que serían como una manguerita, ¿no? Entonces, esa manguerita que sería la vena o la arteria con estas compuertas por dentro se inflan. Correcto. Qué interesante y lo comprende muy bien porque usted conoce mucho de nuestra especialidad porque es doctor y conoce mucho de cómo es que funciona el sistema venoso. Pero lamentablemente una vez que se comienzan a dilatar estas venas, se comienzan a dilatar, comienzan a hacerse más anchas, se ensancha pero lo que no crece son justamente las válvulas. Las válvulas. Las válvulas no crecen porque se dilató la vena y la válvula queda, ya no llega y cumple su función de tapar, de ocluir o hacer como una válvula check para que la sangre no regrese hacia la parte inferior. Entonces, al tener una vena dilatada y una válvula que no creció, porque las válvulas no crecen, entonces la sangre llega, sube, después del latido cardíaco, manda la sangre arterial, se transforma en sangre venosa, sube y la sangre regresa porque la vena, la válvula ya no tapa, ya no tapa directamente, queda aquí y ya no tapa, ya no ocluye y la sangre se regresa por lo que está filtrando. Bueno, es como una puerta mal cerrada, al estar la puerta mal cerrada, la sangre tiene un retorno, llamémoslo así, y eso es lo que va a provocar más hinchazón y más dilatación de esa vena. Correcto, y lo más importante es lo que voy a indicarles ahora, una vez que ya está dilatada esa vena, sus paredes pierden la estructura, se vuelven mucho más finitas, se vuelven tan finas que con la sangre que está ahí, pueden tranquilamente los glóbulos rojos atravesar la barrera de la pared de esa vena enferma. De tal manera que los glóbulos rojos comienzan a atravesar, salen de la circulación y salen y se colocan a nivel del tejido que está alrededor de esa vena y toma un color oscuro, pero como todo el mundo sabemos, los glóbulos rojos viven únicamente dentro de las arterias o de las venas. Si está localizado afuera, este glóbulo rojo se va a romper y es lo que pasa ahora. Tenemos una vena enferma, filtra los glóbulos rojos, salen al tejido intersticial y en ese lugar se revientan, explota ese glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo tiene mucho contenido de hemoglobina y a su vez de hierro, que es lo que va a dar el color negro en la piel. Es como que si se hubieran dado un golpe y se produce un moretón, pero eso no es producto de golpe o moretón, sino que es producto de este hierro y de esta hemoglobina que salió del globito, que es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo es como un globito, como su palabra lo dice, un glóbulo, globo. Entonces, al romperse porque salió de la vena, en este caso varicosa, se va, como el doctor dijo, a poner, a acumular fuera de los tejidos que no debe estar y ahí pues elimina su sustancia, que en este caso es lo que torna a la piel oscura. Sí. Como que si hubiese pegado un golpe. Exactamente. Y lo más interesante de este mecanismo es de que al romperse el glóbulo rojo y liberar hierro, se libera mucha cantidad de histamina y produce comezón en la piel. Uy, claro, la picazón. Y al mismo tiempo el hierro que produce en el tejido tiene un componente químico que comienza a necrosar, a dañar la estructura de las subdermis y eso hace que produzca la úlcera. Claro. Conforme tenemos más acumulación de hierro, a pesar del tiempo va acumulando y va poco a poco a producir una úlcera. Las úlceras varicosas se presentan solo en miembros inferiores por estar mucho tiempo de pie. Bueno, sí, las úlceras únicamente se localizan, se localizan en los miembros inferiores y es secundariamente a una patología venosa, es decir, tiene que haber varices como precedentes para que se produzcan. Otra alternativa de que produzca una úlcera puede ser una obstrucción arterial distal o una microangiopatía diabética. Entonces tenemos que primero tener en claro y sacar un buen diagnóstico diferencial de cuál es su patología. El paciente que tiene úlcera varicosa puede ser que tenga asociado un cuadro diabético, puede ser, pero generalmente es de origen vascular. ¿Pero tiene que ver algo el asunto este de que esté mucho tiempo el paciente de pie o no tiene nada que hacer? No, sí tiene que ver. El paciente que pasa mucho tiempo de pie va a tener primero un problema vascular, van a hacerse dilataciones vasculares venosas, que son varices en los miembros inferiores y con el paso de los años pues se pueden transformar tranquilamente en una úlcera de origen vascular. Entonces para esas personas que pasan mucho tiempo de pie, doctor, ¿usted cree que debería ser aconsejable que ellas no usen taco en este caso y que más vale tendrían que estar con zapatos de bajos para precisamente evitar una mayor sobrecarga en esas venas y se hagan varices? El uso de los tacos, de los tacos en los pacientes que tienen varices, eso sí es un mito, porque hasta cierto punto no podemos todavía definir que tienen una causa directa el uso de tacos a producir varices y peor aún decir que van a producir úlceras vasculares. El uso de zapatos bajos es lo ideal, pero la mayor parte de gente en la vida actual usa tacos y más vale sienten dolor en la planta del pie o en el arco plantar, no porque tengan problemas de vascular, sino porque su pie se acomodó a usar un taco y al usar zapato bajo le va a doler los pies, pero no quiere decir que tiene varices, ¿no? Y les cuento algo, que una de esas personas soy yo, el día que yo uso zapato bajo, flat, que no tiene nada de taco, me siento más cansada que cuando he andado con tacos todo el día. Así es, correcto. Y además, yo les cuento algo en mi experiencia, cuando yo hacía guardias en el hospital, yo andaba en tacada todo el día y terminaba el final de la guardia como que sin nada, mientras que cuando andaba en sandalias, porque bueno, alguna vez me lo recomendaron, me sentí peor, entonces yo sí creo que eso es un mito. ¿Las úlceras varicosas se presentan solo en los pacientes con diabetes? No, le dije anteriormente, puede ser una enfermedad concomitante que tenga que, lamentablemente, un paciente diabético tenga las posibilidades de que tenga una insuficiencia venosa, sí. O sea, son más predispuestos a eso, ¿no? Pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Un paciente puede ser diabético y no tener insuficiencia venosa, y el otro puede tener insuficiencia venosa y no tener diabetes, ¿no? Lamentablemente, da mucha pena al paciente que justo tiene las dos enfermedades, ¿no? Claro. Que sea diabético con problema vascular, sobre eso es hipertenso, sobre eso es añoso, sobre eso no hace ejercicio, o sea, es complicado. Y el fumador. Ah, no, y sobre eso es fumador. El fumador, entonces... Eso sí, eso sí es directamente proporcionar a que aumente su patología úlcera, ulcerativa por el cigarrillo, ¿sí? Eso sí es verdad. Claro, está demostrado que el cigarrillo es dañino para muchísimas cosas. Sí, totalmente. Sí. Las úlceras varicosas o venosas son una complicación de las varices. Directamente, es una complicación directa. Lamentablemente es el último estadio en donde termina toda patología venosa. Todo paciente que tiene varices y a donde va a llegar, si no se trata, va a llegar en algún momento a ser una úlcera varicosa. Lamentablemente le va a llegar en la peor edad de nuestras vidas, en la edad adulta, en donde tenemos todas las defensas por abajo, tenemos dificultad para podernos movilizar, tenemos dificultad quien nos ayude a curarnos, dificultad quien nos coloque las medias para varices. Entonces, todas esas complicaciones van aumentando y aún más con la edad. Pero sí, definitivamente, una persona que tenga varices y que no se cura, en algún momento puede llegar a tener una úlcera varicosa. Obviamente, es importante también saber de que las úlceras varicosas tienen mucho, mucho que ver con la forma de cuidado de la persona que tenga y con su estrato socioeconómico. Ajá, claro. Sí, es muy, muy directo. Las pacientes que tienen cómo cuidarse sus piecitos y evitar estar en el campo o evitar sufrir cualquier tipo de accidente, pues bueno, de una u otra manera, la enfermedad la hace más llevadera. Pero la gente que no tiene eso, que no tiene los recursos de cuidarse los pies, de no usar la ropa adecuada. Y más que nada la higiene también, ¿no? Exacto, de no usar una buena higiene y sobre todo de no haber acudido al médico para que por lo menos le dé un tratamiento de vestimenta adecuada, pues bueno, más que seguro que ese pobre paciente va a tener y terminar en una úlcera varicosa. ¿La falta de ejercicio predispone a la aparición de úlceras varicosas? Es verdad, predispone. Ajá, directamente. Predispone directamente. El mecanismo es de que la circulación que tenemos a nivel de las extremidades inferiores están reforzadas por los músculos a nivel de la pantorrilla, por los músculos óleos. Pero si no tenemos ningún tipo de ejercicio, esa bomba que se hace cuando los ponemos en movimiento a las extremidades, esa bomba llega a disminuir su actividad, la sangre se estanca y eso equivale a tener una varice más dilatada en donde va a perder mucho más. Los glóbulos rojos van a salir y van a migrar y van a producir las úlceras. Vamos a atender una llamada que tenemos en este momento al aire. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Le estoy llamando desde Ambato. Ambato, qué linda la ciudad de Ambato. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Felicitando por su programa. Muchísimas gracias. Díganos su nombre, por favor. Soyla. Soylita. ¿En qué la podemos ayudar? Espera, doctorita. Yo tengo problemas, según el médico, venoso. Ok. En los tobillos se me hacen unas venas gruesas, pero al elevar las piernas hacia arriba, ese momento desaparece. Claro. Y me dio como tratamiento Ventrix. Estoy tomando una diaria. Ok. Pero de la rodilla para arriba, en las piernas tengo también unas venitas pequeñitas, delgaditas. No sé si este tratamiento me quedará bien o qué debo hacer o cómo debo cuidarme. Por supuesto. Le vamos a decir todas las recomendaciones, Soylita, pero deme su edad. Seis y tres años. Está joven, pues. Está joven, Soylita. Entonces, pero de todas maneras vamos a darle su remedio el día de hoy, pero que tiene que seguirlo tal cual lo va a decir el doctor Abad, por favor. Entonces, vamos a escuchar la recomendación que tiene el doctor Abad para usted. Doctor, ¿qué le podemos recomendar a Soylita? Que ya dice, pues, que tiene sus várices y que cuando ella pone las piernas hacia arriba, obviamente mejora la circulación y desaparecen y arriba tiene arañitas, le entendí yo, y usted mejor que yo le ha de entender que estas arañitas que tiene sobre la rodilla, pues, comienzan así las várices, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a Soylita? Bueno, en realidad el cuadro aparentemente, conforme lo está indicando, es un cuadro varicoso en un estadio dos, tres, que requiere la valoración del especialista un poco más a profundidad, un poco más detallado. Es importante actualmente hacer un estudio que es de rutina, que se llama un ecodope venoso de los miembros inferiores, para ver cuál es realmente la funcionabilidad, de la vitalidad de las afenas internas. Que son las venas principales de la pierna y que son las que se hacen. Son una de las venas principales, ¿no? Sí. Y que si estas están, pues, enfermas, hay que tratarlas y tratar de mejorar su enfermedad. Entretanto, es importante que use medias para várices. Ajá, eso es importantísimo. Pero las medias para várices tienen que ser las medias que vienen con una compresión adecuada. Nosotros generalmente recomendamos que vienen con 15-30 de presión o 20-30. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de los pies tienen más compresión, aprietan un poquito más. Conforme se sigue colocando la media, que tiene que estar por encima de la rodilla, la presión a nivel de la rodilla va a ser menor. Menor. De todas maneras que la media va a suplir o a ser como una bomba cuando usted camine, bombea la sangre y hace que retorne más fácilmente. Y que no se acumule. Y no se acumule la sangre y no hay la pérdida de la sangre y no hay el éxtasis. ¿Y esas medias se las encuentra fácilmente? Se las encuentra generalmente en las casas farmacéuticas adecuadas y las consigue, sí. Y como ella está en Ambato, yo pienso que ahí. Sí, la va a conseguir en cualquier lugar. Sí, la va a conseguir. Tenemos una llamada, doctor. Vamos a contestarla. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctores. ¿Cómo está usted? Yo también le saludo de Ambato. ¡Ay, qué bien! Sí, ¿sabe, doctor, que yo tengo varices en las piernas y me atienden y me ponen unas inyecciones en la vena? Ajá. ¿Y será eso efectivo estar ahí? Ok, perfecto. Esa es mi pregunta. Con mucho gusto. Deme su nombre, por favor. Inés, doctora. Inésita, muy bien. Inésita de Ambato. También nos ha llamado, doctora Abato, por el mismo problema. Me imagino yo que lo que le están haciendo es la escleroterapia, ¿verdad? Sí, recorríjame si yo me equivoco. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, la escleroterapia es uno de los tratamientos tan antiguos para el tratamiento de las varices que tiene su efectividad, obviamente, y se lo sigue todavía usando. Consiste en aplicar una sustancia química. Actualmente se la asocia con un poco de aire, se transforma en una espuma y se inyecta. Tiene su efectividad y se la viene usando y se la seguirá usando. Luego, después de esa alternativa, pues vienen los tratamientos modernos que existen, que usamos nosotros en esta clínica, usamos el láser, pero la escleroterapia tiene su efectividad y se la ha usado, se la seguirá usando, posiblemente por muchos años más. Ok, entonces, se la utiliza como día tratamiento y me imagino que el costo no va a ser tan tanto. Sí, está bien, lo único que tiene que ser, ser repetitivo el tratamiento, constante, y seguir lo que le indica su médico, ¿no? Perfecto, entonces, Inesita, tiene la respuesta, está muy bien tratada, pero de todas maneras no descontinúe, pues, ¿no?, el proceso, porque esto es un proceso que tiene algunas sesiones de por medio. Pero en los pacientes que no han sido sometidos a ningún tipo de cirugía, les recomiendo que lo mínimo que pueden hacer es usar las medias elásticas. Si no consigue las medias elásticas, usen vendas elásticas. Las vendas elásticas, en promedio, tienen que tener unas vendas elásticas que son más o menos 4 metros de largo y se colocan la venda de tal manera, desde los pies hacia arriba, de tal manera que la venda tiene que montar la mitad del ancho sobre el anterior, desde el pie hacia arriba. De esa manera va a ser una buena compresión. Pero en este momento es donde casi el 80% de los pacientes fracasan el tratamiento. Ahí está el otro video, doctor. Ya, perfecto. Ahí estamos en el video. Estamos viendo cómo vamos cerrando directamente. Y vemos la imagen en el ecodoppler. Cómo se va cerrando directamente la vena que está enferma. El rato que disparamos el láser, se cierra, se oblitera. Las dos paredes de las várices se pegan una con otra y ya no pasa más sangre por ahí. Se cauteriza por efecto... O sea, usted está viendo eso directamente ahí en el ecodoppler. Sí, lo vamos viendo en el ecodoppler inmediatamente. Y va viendo cómo va mejorando, ¿no? Cómo se cierra. Ya no tiene que pasar nada de sangre. De tal manera que la circulación queda totalmente abolida por esa vena. Y desde ahí ya comienza su curación porque ya no va a haber. Esas várices y esas bolas que se ven ahí quedan totalmente eliminadas. Y la piel ya queda libre de várices. Su piel queda totalmente sana sin haber presentado ningún tipo de corte, ¿no? Ah, mire. O sea, exacto. La piel no tiene ningún tipo de corte, sino solo el de abajo. Exacto. Y por ahí pasamos la fibra y la vamos cauterizando, ¿no? Ahí estamos pasando y vamos cauterizando todo. Una pregunta. ¿El paciente está totalmente dormido o...? No, es anestesia local. Local. Ah, o sea, está despierto el paciente. Sí. Lo que sí, tomamos todos los recabos de hacer en un área estéril. Lo hacemos siempre en el mismo quirófano que usamos para todo tipo de cirugías. El paciente está con todo, con sus monitores y todo completo. Ajá. Y la presión arterial automática. Ajá. El paciente está despierto, lúcido. Ponemos un poco de anestesia local en la zona donde vamos a pasar el láser. La energía térmica produce un poquito de dolor, por eso anestesiamos un poquito solo en la zona. Claro, claro. Pero es totalmente tolerable. El paciente se recupera, sale inmediatamente de la cirugía, sin dolor, puede caminar y se puede ir a su casa en algún momento. A su casa inmediatamente. Así es. Hay dos cosas importantes que deben saber los pacientes y los televidentes. Generalmente los pacientes que comienzan a presentar úlceras menores de 50 años son, el 99% de los pacientes son decididos a tener un tratamiento quirúrgico y eliminar su cuadro vascular, su cuadro varicoso y por ende se van a eliminar sus úlceras. Entonces, en los pacientes mayores a nivel de los 55, 60, 70, 80 años, pues como que tienen un poquito de miedo al tratamiento quirúrgico y generalmente vienen acompañados con alguien a la consulta. Entonces, en el caso suyo, yo considero que posiblemente su papá tiene 71 años, es más que seguro que se trate de una úlcera varicosa. A lo mejor tiene que hacer el examen y ver si es que tienen válices, si es que la piel es color negra alrededor de los tobillos. Uno de los síntomas principales para que uno pueda diagnosticar esto es ver si es que tienen válices en las piernas. Luego, si es que ha habido cambio de la coloración a nivel de los tobillos. Generalmente se anticipa con un año aproximadamente un cambio de coloración. Se comienza a hacer café, luego se hace color negro y toma la forma como si fuese una pequeña bota, color negro en los pies. Luego de eso, se comienza la piel a descamar, comienza a picar un poco, el paciente se rasca o a veces el mismo calzado hace que la piel se lesione y se inicia una llaguita o una úlcera. Que lamentablemente no es como el común de las lesiones que tenemos en la piel, sino que este tipo de úlcera no cura rápido, no cura, sino que puede durmar un mes, dos meses, tres meses o más. Y no duele tampoco me imagino. Y sí molesta, sí duele. Bueno, el cuadro ulceroso en los pacientes es muy complicado porque tiene un problema, en primer lugar, un problema social. El paciente se siente retraído, inhibido, no puede, se siente inhibido porque no puede ir a actos sociales, no puede usar una ropa alta, no puede ir a un balneario, se siente incómodo y además de eso se siente incómodo a la noche cuando duerme porque va a pasar eliminando un líquido que va a manchar las sábanas y a veces se acompaña de mal olor. Muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy y este es su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo y ha sido un gusto estar nuevamente en sus casas junto al doctor Abad. Muy buenas noches, que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.